Radio Rebelde, la radio de todos. Radio Rebelde, la radio de todos. A todos, a todas y a todes. Muy, muy buen día. Hoy hay dos temas que la verdad me impactan, me conmueven, me llenan de bronca, porque claro, siempre son los mismos, ¿no? Bueno, ayer pasó de manera tangencial, pero no menos cierta. Ahora pasó el tema de la devaluación, nuevamente, 14 pesos la devaluación del peso respecto del dólar, lo que me parece una verdadera canallada, ¿no? Y cuando uno se pregunta quién está atrás de la devaluación, se da cuenta que son siempre los mismos. Esos que triangulan en el río Paraná, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, los granos, en particular la soja, que contrabandean buena parte de lo que se produce. Esos son los que acumulan dólares, con la protección del grupo Clarín. Clarín siempre te amenaza con lo mismo, con la tapa del diario y con la devaluación. Son los mismos que trafican en la city, son los mismos que especulan acumulando y evadiendo y lavando y fugando. Son los mismos. Que después tiene un partido político que se llama Cambiemos. O el pro, como carajo quieran llamarlo. ¿Me entienden? Son los mismos. ¿Y saben qué? Lo que registro del lado nuestro es impotencia. En nombre de la moderación no hacemos nada. En nombre de la moderación nos asombramos impávidos y decimos que hoy se devaluó 14 pesos el peso respecto del dólar. Sin percatarnos que eso impacta en las jubilaciones, en los salarios, en su capacidad de compra. Que impacta directamente sobre los precios de la economía, en particular de los alimentos. Que impacta a la hora de sobrevivir cada día. Nos roban en la cara y nadie hace nada. Y nos quieren convencer de que no se puede hacer nada. ¿Me entendés? En algún momento tuvimos nacionalización del comercio exterior, un fuerte control del dólar. Y en un momento hay que meterle una patada en el orto y meterlo en la cárcel a los que especulan de esta manera contra el conjunto de la sociedad. En nombre de la propia acumulación, hijos de puta, ¿qué carajos se creen? Son un puñado. Somos 45 millones de argentinos. ¿Cuántos son los que hacen esto? Un puñadito ínfimo de la población. Que nos hace padecer a todos. Con esos hay que llenar las cárceles. Con esos hijos de puta hay que llenar las cárceles. Basura, porquería. Fíjense, habíamos logrado una buena tarea contra el dólar. Intentando estabilizar la economía. Bueno, en una semana 14 pesos nos movieron el tipo de cambio. Lo quieren volver a llevar a 200. Y el capitán de eso son Macri y Mañeto. Los dos. Agárrenlo del porro del orto. ¿Cómo no se los puede agarrar el forro del orto? Perjudican a millones de seres humanos y no se puede hacer nada. ¿Cómo haya cosa? ¿Para quién son las leyes? ¿Para quiénes están hechas las cárceles? Espero que esto se pare y no volvamos de nuevo a tocar los 200 pesos. Porque entre la pandemia y la devaluación realmente pueden generar el caos en la Argentina. Y el caos siempre tiene un contenido de derecha. El caos, la disolución, el golpismo político, económico, siempre tiene el puño firmante de la derecha. Es un tema que aparece de manera tangencial. Pero te puedo asegurar que debería ocupar el centro de la escena política. El otro tema que me rompió mucho las pelotas ayer. Perdónenme las palabras, la semántica. Pero bueno, vieron, yo soy una mezcla rara de Museta y de Mimi, ¿no? Ayer candidato a ministro de Transcorte, ¿no es cierto? ¿Quién aparece? Divo Bocio. Divo Bocio, traidor, hijo de mil putas, que se cagó en la cara del kirchnerismo, en la cara de todos nosotros, que jugó a la derrota, que nos hizo daño, que... Bueno, a esos tipos le garpan. En el kirchnerismo pareciera que la consecuencia, la conciencia, el compromiso, la lealtad, no olen una mierda. Después le pagan azoretes como este, que no es que sea una lumbrera tampoco, ¿no? Es un pibe cuyo único mérito es ser amiguito de Sergio Massa, nada más. O sea, cero talento, no, no, ahí no hay una cosa, no hay una cabeza importante, ¿no? Terminan siendo un flan a la hora de tomar el examen político, y están muy alejados de las banderas que defiende el kirchnerismo. Pero, ¿saben qué? Cuando uno mira el gabinete y ve y contempla algunos nombres, aparecen estos, Divo Bocio, ahora hay que garparle a Divo Bocio. Yo no estoy de acuerdo. Y, ¿saben qué? En esta tribuna voy a empezar todos los días a hacer la perestroica del kirchnerismo. Voy a empezar a decir lo que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo, lo que no tiene nada que ver con Néstor, que es el fundador de todo esto. ¿Ustedes se imaginan a Néstor en esta circunstancia? ¿Poniendo a ese pelotudo de ministro de transporte? Por favor, muchachos. Los que pagamos con la cárcel nuestro compromiso ineludible con estos 12 años de mayor acumulación de poder político, de la clase trabajadora y el pueblo, lo pagamos con la cárcel. Todavía estoy preso. Y todavía los que se tendrían que haber ido siguen estando en el lugar que están, sin que eso pareciera que le importara a muchos, ¿no? Cuando uno mira el panorama político del país, lo vemos con dolor, pero, muchachos, es así. Hoy, 27 de abril del 2021, Stornili sigue siendo fiscal. Y Urzum, Bruglia y Bertuzzi siguen siendo jueces. Casal, Contegrán, siguen siendo procuradores. Y Rosentraff, en la corte, siguen siendo presidente. Nada nuevo bajo el sol. Espero realmente que Diego Bocio no sea presidente, perdón, no sea ministro de transporte. Un tipo que nos traicionó, que no es una lumbrera, un mediocre, un pusilánime, un tipo que no aporta nada nuevo. En momentos que el Ministerio de Transporte tiene que, por ejemplo, decidir quién se va a quedar con la hidrovía. Si el Estado argentino o los capitales mafiosos que triangulan con los países vecinos y apuestan a la devaluación y al contrabando. Pensalo, pensalo bien, ¿eh? Que tenga buen día.